¡Hola a todos! Hoy les traemos un divertido juego. Adivina el actor de la película. Les daremos pistas y fragmentos, y ustedes tendrán que adivinar quién es. ¿Están listos? ¡Empecemos! ¿Quién interpretó a Jack Dawson? Sí, es Leonardo DiCaprio. ¿Qué actor es el Hombre Araña? Tobey Maguire. Muy bien si la has adivinado. ¿Quién es el protagonista de Gladiador? ¡Russell Crowe! Like si la has adivinado. Estaba algo difícil. ¿Quién dio vida a la reina Elizabeth? Kate Blanchett. ¿La sabías? ¿Qué actor fue el Joker en 2008? Heath Ledger. ¿Quién actuó en La La Land? Ryan Gosling. ¿Quién fue el protagonista de Titanic? Kate Winslet. Muy bien. ¿Qué actor es famoso por Piratas del Caribe? Johnny Depp. Esa estaba fácil. ¿Quién interpretó a Forrest Gump? Si ya lo sabes, puedes dejarlo en los comentarios. Tom Hanks. ¿Quién fue el protagonista de Cazadores de Fantasmas? ¿Qué actor fue el agente 007 en el Casino Royale? Muy bien si la has adivinado. Daniel Craig. ¿Quién interpretó a Hermione Granger? ¿Quién fue el protagonista de El Padrino? ¿Quién fue el protagonista de El Padrino? ¿Quién fue el protagonista de El Padrino? ¿Qué actor es conocido por Rocky? Sylvester Stallone. ¡Bónus! ¿Quién interpretó a Neo en The Matrix? Deja tu respuesta en los comentarios. Y así concluimos el juego de hoy. Esperamos que se hayan divertido adivinando a los actores. No olviden dejarnos sus resultados en los comentarios. Los mejores comentarios pueden aparecer en el siguiente video. Si les gustó, denle un like y suscríbanse y que el cine los acompañe.